Quiero expresarle a todos los vecinos y vecinas, tanto de Cabrero, como de Bulles, como también de Chillán, que hemos propuesto al ministro por medio de una reunión que sostuvimos anoche con la bancada ferroviaria, que integramos distintos parlamentarios de manera transversal, con el ministro de Transporte, don Andrés Gómez Lobos, y el presidente de EFE. La verdad es que lo que he propuesto es que, básicamente, el tren que hoy día recorre desde Santiago, desde la Alameda a Chillán, se extienda también hasta la comuna de Cabrero. Son 50 kilómetros más, aproximadamente, que son necesarios, que son históricos, pero que además han sido desde siempre, desde la instalación del tren, un medio de transporte, pero también de comunicación esencial en el desarrollo de los pueblos, tanto como Bulles, como Cabrero, Monte Águila, por supuesto, que San Rosendo y tantos otros. Creemos que esta propuesta tiene asidero, el ministro lo expresó así el día de ayer, entendiendo que este día viernes el presidente de Ferrocarriles de Chile va a reunirse con el intendente de la región del Biodío, donde esperamos tener el apoyo del gobierno regional para que de esta forma sea el visto bueno a la extensión del tren que recorre desde Santiago y que llegaría hasta la ciudad de Cabrero.